¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. ¿Le parece bien si hoy hablamos de la intemperancia? ¿Sabe usted lo que es la intemperancia? Se lo voy a ilustrar con los siguientes ejemplos. La persona que va al restaurante y come desmedidamente. El futbolista, que llevado por la ira, agrede a su rival. El caballero que va por la calle, estresado conduciendo su vehículo, y en vista de que el tráfico está pesado, agrede al otro verbalmente. O le cierra su carro. El joven, que consume drogas en exceso. ¿Qué tienen en común estas personas? Descontrol, falta de dominio propio. Son personas que se dejan llevar por el exceso. Eso es la intemperancia. Y nuestra sociedad actual está saturada de personas intemperantes. Usted los puede ver en los diferentes escenarios de la vida. Personas que pecan por exceso, en prácticas sexuales aberrantes, por ejemplo. Personas que se dejan llevar por la gula, por las palabras oeses, por el consumo de alcohol y un sinnúmero de prácticas descontroladas. Obviamente que esto va en contra de los principios fundamentales de la vida y en contra de los principios absolutos dictados por Dios. Personas intemperantes son el común denominador en nuestros días. Pero, ¿cuál es el antídoto para la intemperancia? El Espíritu Santo de Dios morando en la vida de una persona. Cuando el Espíritu Santo mora en usted y en mí, seremos personas que nos autocontrolamos y no nos dejamos llevar por la ira, no nos dejamos llevar por las pasiones lujuriosas, no nos dejaremos llevar por cualquier tipo de conducta que, por un lado, afecta nuestra relación con Dios, que desafía la autoridad del Altísimo y también que le hace daño a las demás personas. ¿Es usted una persona intemperante? Si lo es, hoy es el día de venir a Jesús y decirle, Señor, perdóname, cámbiame y que el Espíritu Santo me ayude a comportarme de manera diferente para ser una persona bajo el control tuyo. Síganos en redes sociales, como Nuevo Continente. También se puede comunicar con nosotros al WhatsApp más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.